A ley de Un out y un strike Trecidó la cuenta Hay un out En el lanzamiento FAU Era no turno Machado Podía terminar la serie Con Machado La serie Mundial podría finalizar Con Machado Hay un out En el lanzamiento FAU Y es Ponchado Cayó el segundo de la entrada